¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se la estén pasando bien. Yo soy Aronipi Baral y el día de hoy vamos a ver los elementos matemáticos que hay detrás de 3 hectáreas a un ángulo de 90 grados en un cuadrado de papel. Y hace algún tiempo hice un video de cómo encontramos a través de pliegues la división en 3 de este ángulo de 90 grados. Y hoy pues vamos a ver la parte matemática, un tanto geométrica, trigonométrica de cómo es que llegamos a obtener esta división acá en 3 partes iguales. Y vamos a recordar algunas nociones matemáticas como puede ser la relación de seno. Vamos a tomar en cuenta lo que es un triángulo rectángulo, que son catetos y pues bueno, lo que hacíamos para dividir ese ángulo en 3 partes iguales en este caso voy a dividir el ángulo recto que tenemos por acá y para esto pues vamos a recordar que tenemos un cuadrado de longitud L por L. De acuerdo, entonces si nos recordamos doblamos a la mitad de una parte y realizamos una marca, no hacíamos todo el pliegue sino solo una marca y posterior a eso llevamos esta esquina que tenemos por acá hacia algún punto de ese pliegue y que coincida con este vértice. Es decir, voy a ubicar este vértice y acá ajusto el vértice o esta esquina sobre el pliegue y aquí vamos a procurar ser lo más específicos posibles o lo más puntuales a la hora de realizar ese pliegue. Y aquí ya tengo yo, es decir, aquí tengo 90, esto equivale a 30 y esto que está aquí equivale a 60. Aquí incluso esto lo podríamos doblar de esta manera y al plegarlo y acá si le damos vuelta pues tenemos esto. Acá al desdoblarlo pues nos quedan los tres ángulos iguales. Aquí dividimos dentro de tres este ángulo de 90, esto quiere decir que aquí tengo 30, 30 y 30. Muy bien. Esto quiere decir que aquí el ángulo que tenemos acá tendría que ser de 30 grados, el ángulo que está acá tendría que ser de 30 grados y el ángulo que se puse aquí para acá tendría que ser de 30 grados. Muy bien. Ahora vamos a ver ciertas características que se están dando. Acá tengo la longitud de L, quiere decir que de aquí para acá esta distancia de aquí para acá es L, la longitud de L y si todo esto es L de aquí para acá como doblamos a la mitad sería L medios. Si traslado esta orilla que tengo acá como una línea imaginaria quiere decir que aquí también tengo L medios. Muy bien. Aquí voy a rotar el el triángulo de tal manera que lo tengamos de la siguiente manera. Si nos damos cuenta acá yo tengo este cateto que es la hipotenusa y tiene como longitud L entonces aquí tenemos L y habíamos dicho que la longitud que tenemos acá como cateto opuesto a los 30 grados aquí estamos partiendo de que aquí nos tiene que quedar 30 grados ¿cierto? Ese cateto opuesto a ese ángulo es L medios entonces lo que vamos a hacer ahorita es que este ángulo que tenemos por acá coincida y que nos dé los 30 que estamos buscando ¿verdad? Entonces como estamos trabajando con el cateto opuesto y la hipotenusa de las tres relaciones trigonométricas con las que trabajamos la que se relaciona el cateto opuesto sobre la hipotenusa es el seno y escribimos seno del ángulo es igual al cateto opuesto que es L medios o lo puedo escribir como un medio de L y esto está siendo dividido dentro de la hipotenusa que es L esto quiere decir que seno del ángulo es igual aquí cancelamos longitud con longitud y esto me queda o nos da un resultado de un medio pero lo que estamos buscando es el ángulo no el seno del ángulo entonces le aplicamos seno inverso a ambos lados de la ecuación por así decirlo seno inverso de seno del ángulo es igual a seno inverso de un medio y esto nos da como resultado el ángulo igual al seno inverso de un medio y ahora lo vamos a probar en la calculadora es decir seno inverso de un medio y nos da como resultado 30 grados y con esto pues si podemos validar o con esto ya demostramos que cuando realizamos estos pliegues que hicimos acá si bien están plegados y podemos caer a eso pues con esto ya demostramos que efectivamente al realizar este este plegado el ángulo es de 30 grados no es que sea un poco más no es que sea un poco menos sino que tendría que ser de 30 grados las relaciones geométricas que están dentro de este procedimiento pues nos dan 30 grados aunque también debo decir que cuando realizamos los pliegues puede que haya algún pliegue que no lo realicemos con exactitud o algunos otros factores que pueden haber cuando realizamos este tipo de pliega y bien así es como acabamos de demostrar que al realizar esos pliegues pues encontramos una una división de ese ángulo recto en tres partes iguales y ya en este caso pues miramos algún elemento de trigonometría inmerso de esos en el origami ¿verdad? así que espero les haya gustado el video si fue así por favor denle like compartir y recuerden suscribirse por cualquier cosa me pueden encontrar en facebook como aronypibaral guión origami o en instagram como arony bajo pibaral por cualquier cosa estoy a la orden pasen un excelente día